Año 1975, Paramount se reunieron con Laurentiis para discutir sobre proyectos cinematográficos Esta se centró en la posibilidad de hacer una película de monstruos De Laurentiis dijo que conocía la película de monstruos que quería hacer King Kong La idea se apoderó de su compañero Diller y de Laurentiis Y la mayor parte de los esfuerzos de Laurentiis durante la primavera y principios del verano de 1975 Se centraron en conseguir un guión de rodaje y un director Dimo de Laurentiis hizo la historia contemporánea Presentando a los hombres de la isla selvática como exploradores de petróleo Lo que le dio la oportunidad de desarrollar un nuevo subtema La violación del medio ambiente por hombres codiciosos Este tratamiento y el primer guión, que todos estuvieron de acuerdo La historia sería moderna sin destruir la historia básica de la bella y la bestia Ahora el nuevo conde es un monstruo menos violento que el anterior Cuando mata humanos, no parece tan absurdo Air se está vengando de quienes se han burlado de él y se han llevado su verdadero amor Y ya no mata lo que ve enfrente Ahora el simio es más romántico Mientras se terminaba el guión, de Laurentiis estaba ocupado buscando un director Él se había acercado a Roman Polanski Un famoso director Había dicho que no estaba loco para hacer una película con un enorme mono como protagonista En agosto De Laurentiis se dirigió a Guillermin, John Guillermin después de The Towering Inferno Tuvo mucha demanda en Hollywood Laurentiis tenía en mente, específicamente, qué tipo de imagen pretendía hacer el director Tuviera sus propias ideas John Guillermin siempre trabajó en películas violentas y de gran acción Pero, irónicamente, siempre ha querido dirigir un romance más grande Que la vida sobre los problemas del bien y el mal Vio en el guión de King Kong la oportunidad de hacer realidad ese sueño King Kong es un cuento de hadas descarado con proporciones épicas Según Guillermin Se le encargó al italiano Carlo Rambaldi la construcción del traje y varias máscaras faciales Otro problema fue la escala De Laurentiis había prometido a los periodistas que todo estaría en perfecta proporción Una mejora definitiva en comparación a con 1933 Donde el tamaño del simio a menudo aumentaba de una escena a otra El objetivo de De Laurentiis era producir la película de monstruos definitiva Esto haría que King Kong una de las películas más caras, si no la más cara de Hollywood Tendría que haber tres imágenes de simios separadas Un enorme brazo mecánico Un monstruo animatrónico de tamaño completo y un hombre con un traje de gorila Pero para mantener una escala constante Tendría que haber dos versiones Una de tamaño completo y una miniatura de cada conjunto En el que los Kongs mecánicos y humanos aparecerían en un momento u otro Al final construirse 107 sets de tamaño completo y en miniatura Los decorados y los diversos Kongs no valdrían nada si parecieran falsos para el público Para evitar tal desastre, De Laurentiis empleó lo último en técnicas fotográficas En una combinación única, pantalla azul, mate, proyección de vista trasera y frontal, pantalla dividida Pero el costo de la película subía a diar Gran parte del rodaje planteó terribles problemas técnicos Por esta razón, se decidió que cada escena en la que apareciera Kong requeriría un guión gráfico Un panel de bocetos que mostraran acciones importantes y cambios en el escenario Cuatro ilustradores que harían los dibujos reales Pero Guillermin crearía los guiones gráficos No era un dibujante Pero aprendió a hacer toscos bocetos preliminares para los ilustradores Que luego los convirtieron en dibujos completos Era un trabajo tedioso Había hecho guiones gráficos en The Towering Inferno Pero incluso si hubiera podido dedicar todo su tiempo a los guiones gráficos de Kong Habría sido imposible completarlos Aún no se decidía donde Kong sería mostrado al público en Nueva York En el guión de Semple, el evento tiene lugar en el Shea Stadium Pero descubrió que el costo de alquiler del estadio era demasiado El sitio de presentación aún no había sido seleccionado cuando comenzó el rodaje Cuando se hizo evidente lo difícil que sería fotografiar algunos de los guiones gráficos de Guillermin Las escenas se cambiaban a diario, incluso cada hora Los paneles tuvieron que ser rediseñados con frecuencia Menos de la mitad llegaron a la película Un problema bastante persistente fue no encontrar una cara para Kong que complazca a De Laurentiis Los primeros bocetos fueron etiquetados como inutilizables El director Guillermin fue a observar a los gorilas en los zoológicos Y esperaba observar las expresiones faciales y el caminar Él y De Laurentiis querían retratar en la pantalla un simio lo más humano posible El maquillador Rick Bakker también pasó mucho tiempo estudiando el comportamiento de los monos y simios en el zoológico de Los Ángeles Desde su niñez había estado fascinado con los primates Al hablar con Bakker, Guillermin descubrió el conocimiento del maquillador sobre los gorilas Bakker fue contratado Y, aprovechando su experiencia con rostros y primates, empezó a ayudar Rambaldi con el diseño del rostro de Kong Otra ayuda para el rostro de Kong fue Federico de Laurentiis, hijo de Dino y productor ejecutivo en King Kong Federico tomó varias fotos de los gorilas Y no de eso se convirtió en el mono que su padre quería para su Kong Y ahora, traducirlo en una máscara y un traje se había vuelto difícil ya que, se tendría que enfrentar a Universal Algo que veremos más adelante Otro problema fue el robot Kong Cuando se acercaron a una compañía de aviones para la construcción real La compañía dijo que llevaría hasta tres años construir y perfeccionar el monstruo mecánico Pero De Laurentiis quería que el trabajo se hiciera en menos de un año Robinson, quien es conocido por su optimismo acerca de encontrar una manera de construir cualquier cosa Se juntó con Rambaldi para idear un diseño separado para Kong Lo que crearían Robinson y Rambaldi fue determinado en parte por las instrucciones de De Laurentiis El monstruo mecánico tenía que ser grande Como sabemos la animación se había utilizado para los efectos especiales legendarios en el primer King Kong La ilusión de movimiento se había creado mediante un proceso fotográfico stop motion En el que se manipulaba un pequeño modelo de simio Un movimiento corporal por cada fotograma de la película Pero De Laurentiis sintió que los movimientos del simio original habían sido demasiado bruscos Y tenía la intención de mantener el movimiento de su Kong fluido Y por esto se decidió usar un robot animatrónico Y un hombre con traje de mono